¿Cuánto nos hemos gastado en discos, mancuernas y barras? ¡Empezamos! En el vídeo anterior que te dejamos por aquí, te contamos cuánto nos hemos gastado en estructuras y en máquinas y en este vídeo vamos a comentarte todo lo que nos hemos gastado en los discos, en las mancuernas y las barras. ¿A quién le? Porque tanto discos, como mancuernas, como barra, se los puede comprar cualquiera. O sea, igual una máquina no te puedes meter en tu casa, pero una barrerita en la habitación, tal... Sí, eso es. O sea, este sería el material más versátil, uniéndolo a la jaula que hemos comentado en el vídeo anterior. Dicho esto, en cuanto a discos, en este caso tenemos diferentes discos de diferentes materiales y de diferentes tipos. Los primeros que cogimos fueron unos bumpers, que son estos discos de goma más de halterofilia, que en aquel momento, hace 3-4 años, nos parecían muy chulos porque eran grandes, ocupaban mucho en la barra y parecía que estaban levantando una barbaridad de kilos, cuando realmente no. ¿Qué pasó con estos discos? Que los compramos, los pagamos y llegaron aproximadamente al de 9-10 meses de comprarlos. De hecho, fuimos a poner una denuncia y todo y al final nos acabaron por llegar. El caso, estos discos, que son en total 150 kilos, nos costaron 460 euros. Es un precio bastante barato, si lo comparamos con discos bumpers, sobre todo con precios actuales del mercado, te vas a dar cuenta si haces una búsqueda rápida, pero sí que es cierto que cogimos esto en una marca muy poco conocida y que tampoco recomendamos porque la logística era nefasta, pero sí que es cierto que el precio fue realmente barato y la calidad es muy buena. O sea, fue una marca en el internet profundo, en la compra del internet profundo, que por eso no lo recomendamos porque, pues eso, tardamos 10 meses en recibir los discos. Entonces, en aquel momento, éramos más pequeños y tampoco nos importaba demasiado, pero ahora mismo ni de coña lo repetiríamos. Ahora ya, metalazo. Eso es, metalazo. Los discos que actualmente más nos gustan y de los que más uso estamos haciendo son, por una parte, los discos de fundición, que simplemente son discos de metal, como con una apariencia más de hierro, y por otra parte, los discos más finos que tenemos, que... ¿esos cómo los llamamos? ¿Los de metal también? Sí. Los convencionales. Tenemos discos convencionales y discos de fundición. Vale, claro. En realidad, los dos son como apariencia de metal. Sí, pero los de fundición son muchísimo más finitos y los convencionales son más tipo de gimnasio. Ahí está. La diferencia está, pero los discos de fundición son discos que no podrían estar en un gimnasio, porque son discos muy finitos, con el canto bastante afilado, podríamos decir, que eso, como se te caiga en el pie y no está... O sea, no es un disco para andar moviendo por el gimnasio y para andar usando sin tener demasiado cuidado. Además, que los ha hecho un errego, eso es, partiendo de esa base, nos los trajo, los pintamos de negro y va dentro. Exacto. Entonces tenemos los discos de fundición, que nos los ha hecho un herrero a medida, podríamos decir, del peso que nosotros queríamos y con la anchura que nosotros queríamos. Que en total son 450 kilos. Los hemos ido metiendo poco a poco. Primero cogimos como 6 de 20, después otros... Después 4 de 20 y 2 de 25. Ahí está. Y nos gastamos en total 550 euros. Tened en cuenta también que el precio de estos discos está al precio en el cual estaba el hierro en el momento en que hicimos la compra. Exacto. Si ahora el hierro ha subido, pues obviamente, si te quieres coger exactamente los mismos discos, vas a tener que pagar más. Eso es. O sea, son discos que hemos pagado el precio por kilo. Eso es. Y algo a tener en cuenta también es que queríamos estos discos en específico porque son muy finitos. Y claro, a la hora de meter, por ejemplo, kilos en la prensa, ahora ya no nos pasa tanto, pero en la prensa que teníamos antes estábamos muy limitados de espacio. Entonces, esto era algo bastante positivo y algo que hemos buscado desde el principio. Y algo también a destacar es que los discos que tenemos, ninguno está calibrado. Pero ¿qué pasa? Nosotros siempre entrenamos en este sitio, siempre entrenamos con los mismos discos. De hecho, para los movimientos, yo al menos siempre pongo los mismos discos. Por ejemplo, nos da igual a hacer un peso muerto rumano. Primero siempre pongo unos, después otros, después otros y así sucesivamente. Entonces, ese mínimo error que puede tener cada disco, realmente se suple con la estandarización del mismo peso cada semana en todos los movimientos. Eso es. Y por otra parte, tendríamos los discos convencionales, que fue una inversión que hicimos así un poco de repente. Fue una inversión que la hicimos con dos barras. Vale, con dos barras. Y nos dejamos en estos... ¿Cuántos kilos son? Son 40 kilos, son dos de 20. Eso es. El caso, en los 40 kilos que tenemos en discos convencionales, nos dejaríamos 160 euros. Bueno, escríbete. Y aquí ya vendrían los últimos discos, que son unos discos que teníamos de antes, que son discos de Body Pump. Body Pump. Que a día de hoy los tenemos pintados de negro, que ascienden a 30 kilos y un total de 79 euros. Estos discos no os penséis que los utilizamos ahí con barras de Body Pump y tal, que podría ser... No, estos discos principalmente los utilizábamos. Ahora ya no tanto, pero al principio los utilizamos para aceleraciones laterales, que los usaba yo. Sí. Para añadir algo de peso a algún movimiento en máquina, por ejemplo. Y ya está. Eso es. En cuanto a las mancuernas, el primer par que tuvimos, un par de 10 kilos, hacían un total de 70 euros. Son unas mancuernas completamente convencionales, normales, duraderas, férreas, que están también desde el principio. Y a día de hoy les seguimos dando mucha cal. Exacto. Después tenemos las mancuernas de 15 kilos, que estas nos costaron 97 euros, y igual que las de 10, son de las primeras piezas que tuvimos y que también a día de hoy les seguimos dando mucha caña. Y luego ya vinieron las mancuernas un poco más grandes. Vienen las mancuernas de 35 kilos, que estas las compramos por mil anuncios a un particular. De hecho le hicimos ahí un poco la regateadinha. Bueno, hiciste tú. Sí, porque tenía un precio como de... Puede ser 130, ¿no? 130 es ahora. Pues es lo que hemos pagado. Claro, tenía un precio de 130 y, bueno, simplemente el hombre pagó el envío. O sea, nosotros pagamos 130 por las mancuernas con el envío. Eso es. Y estas mancuernas son las que hemos utilizado hasta hace prácticamente un par de meses, que adquirimos las siguientes mancuernas, que se las cogimos al mismo reloj que nos hacen los discos. Y son mancuernas ajustables. Son mancuernas que tienen una barra bastante férrea y discos muy parecidos a los grandes de fundición, pero más pequeñitos de tamaño mancuerna. Entonces, estas mancuernas nos permiten hacer mancuernas de hasta 55 kilos. Incluso para algún movimiento unilateral se podrían hacer mancuernas de unos 70, 75 kilos, yo creo que entrarían. Y nos costaron 300 euros. Como veis, realmente es una inversión muy buena, porque si quieres comprar mancuernas a pares desde 0 kilos, bueno, desde 0 no, desde 2, 4 kilos hasta 55, te gastarías muchísimo más dinero. Y no solo eso, sino que también a nivel de espacio, en este lugar estamos bastante limitados y es algo que también tenemos que tener en cuenta. Entonces, muy buena inversión. También un punto no tan a favor de estas mancuernas es que por la forma de la barra y por la forma del propio agarre, si os dais cuenta, cualquier mancuernas que os encontréis en un gimnasio comercial o prácticamente en casi todos los gimnasios, tiene una forma que se ensancha ligeramente en la zona media del propio agarre o la zona media de la propia barra. Y estas mancuernas no tienen esa forma. Además, tienen cierto rodamiento. Por el hecho de ser discos que están metidos en una barra, no son completamente estables a la hora de hacer un empuje. Y eso, por ejemplo, en mi caso, que cuando llegaron estaba haciendo preso inclinado con mancuernas, se me hacía realmente complicado progresar con estas mancuernas por el hecho de tener esos rodamientos. Esos son mancuernas que son muy versátiles, que son bastante buena inversión, pero sí que es cierto que limitan bastante la capacidad de cargar que tenemos en un movimiento como podría ser un empuje con mancuernas. Aún así, ten en cuenta que si te adaptas a esa inestabilidad y si te adaptas a esos rodamientos no vas a tener absolutamente ningún problema. Dicho esto, vamos con las barras. Tendríamos la primera barra que compramos junto con la jaula, que esta la compramos de Catlón, y nos costó 90 euros. A día de hoy es una barra que, bueno, a día de hoy, en su día, haciendo una sentadilla, estando yo aquí solo, pues fallé la sentadilla, la dejé caer y a día de hoy la barra está doblada. Entonces, la tenemos aquí guardada, pero no la utilizamos porque es una barra recta doblada, que tampoco tiene mucho uso. También te digo, queda bien ahí en la pared. Sí, está guapa. Está todo guapa. Después, la barra recta que actualmente más utilizamos, y además es negra, está aún más guapa. Está mucho más guapa. Nos costó 150 euros, esta la compramos en Maniac, y a día de hoy es la barra a la que más uso le damos. La utilizamos tanto para empujes, como para tracciones, cualquier ejercicio con barra recta, es esta barra la que está en todo momento. Eso es. Seguramente, uno de los siguientes pasos para mejorar la cueva sea adquirir una barra un poco mejor, porque aunque sí que es cierto que esta es una barra buena, pues no es como, por ejemplo, una Texas Bar, una Deadly Bar, o una barra que podría ayudarnos a mejorar aún más y hacer los movimientos más cómodos. De hecho, sería la Texas Bar. Sería la Texas Bar para que se mueva. Porque para los empujos realmente con esto estamos bastante cómodos. Después, tendríamos las barras especiales. Tenemos tres tipos de barras especiales. En primer lugar, tenemos la Safety Squad Bar, que es una barra para poder hacer sentadilla, que a día de hoy no la utilizamos ninguno de los dos, ¿no? Pero la hemos utilizado mucho, la hemos utilizado muchísimo. Seguro que volvemos a utilizarla. Exacto. Y en esta barra nos gastamos 175 euros. Después, tenemos la barra Swiss, la barra Multigrip, que esta también la cogimos hace un año aproximadamente. Y esta sí que es una barra que desde que la cogimos no la hemos dejado utilizar porque es una barra realmente que nos encanta para hacer empujes en press plano, para hacer empujes ligeramente inclinados, incluso el overhead que has estado haciendo tú alguna vez. Es una barra que nos gusta muchísimo y en esta nos gastamos bastante poco. Bastante poco, exactamente 85 euros. Que por cierto, la cogimos en la web de Trending Fit, trabajan bastante bien y están de locos. Sí, están de locos. Lo único malo es que es una barra que pesa 10 kilos. Sí, pesa 10 kilos, pero en realidad a nosotros, incluso a mí ahora mismo, si me dieran a elegir entre esta barra de 10 kilos y la misma barra de 20 kilos, mantendría la de 10 simplemente por el hecho de que para moverla es más sencillo. Realmente a la hora de cargarla, punto muy importante, si metes kilos en un lado no tienes ningún problema porque el otro lado no vence. Que es uno de los problemas que con barras que pesan menos de 20 kilos o menos de 15 kilos solemos encontrarnos. Entonces, es una barra de 10 kilos, pero igualmente es una barra súper férrea, súper robusta, que hasta tocándola, viéndola, etcétera, puede parecer una barra de 20 kilos. Eso es así que una barra muy tonta. La siguiente barra es, bueno, barra, realmente es una barra, o sea, se llama barra, pero es una cosa un poco muy diferente a una barra. Sí, sería la barra hexagonal, que esta la cogimos cuando gonza, justo cuando estás saliendo de la lesión lumbar de la espalda, eso es. Y, ¿qué precio tú? Esta me costó, bueno, nos costó, 181. ¿La cogí? La más de tú, sobre todo. Ah, pues sí. Pues me costó 181 euros. Y esta la compré simplemente porque estaba volviendo la lesión de espalda. Veía que iba a estar a lo mejor uno o dos meses teniendo que adaptar mi entrenamiento y dije, vale, tengo esta inversión de 181 euros, que es muy probable que en el futuro no la use demasiado, pero es algo que me compensa tener, e incluso para atletas que tenemos aquí en la coa de forma presencial, pues también puede tener mucho uso. Entonces dije, ahora la presión y ya la tenemos. Ahora mismo no la utilizamos, ninguno de los dos, pero es una barra muy buena, es una barra muy útil y que, sin duda, para, sobre todo, para poder hacer el patrón de peso muerto, para personas que están empezando a adquirir este patrón y que están aprendiendo, es muy, pero que muy útil. Por lo tanto, sumando todo lo que nos hemos gastado, tanto en discos, como en mancuernas, como en barras, tenemos un total de 2.528 euros, que equivaldría a una moto Sufuki, bastante guapa, una buena moto. Es decir, puedes elegir entre una moto y tener todos los discos, mancuernas y barras que nosotros tenemos. ¿Qué elegirías? Deja en los comentarios. Eso es. Pero claro, en la cueva no solo hay máquinas, estructuras discos y barras, también tenemos un montón de accesorios. Entonces, si quieres saber cuántos hemos gastado en accesorios, te dejamos este vídeo por aquí. Déjate un like, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo.